El Domingo de la Alegría Y allí es APEA, abrir el corazón, abrir la mente, ponernos en las manos de Dios para que podamos hacer siempre este camino, este camino de renovación espiritual. Nosotros leemos hoy del libro de Isaías que nos acompaña durante todo este tiempo de adviento el capítulo 61, del 1 al 2 y luego del 10 al 11. Desbordo de gozo en el Señor. En este domingo justamente tenemos que mostrar el por qué desbordamos de gozo y alegría en Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Esto es lo que nos hace desbordar de alegría, queridos hermanos. Aquí está el centro, el caracup leimotif, idea central entonces del Evangelio del día de hoy. Es decir, de la buena noticia de Dios que viene hoy a nuestro encuentro por medio de esta primera lectura de Isaías 61. Primero porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, cada uno de nosotros ha sido ungido, ha sido llamado por Dios y viene como consecuencia todo lo demás. El desbordar de gozo y de alegría es porque nosotros tenemos a Dios en nosotros. Es decir, nos da el entusiasmo, nos da esa alegría para salir y entonces vienen consecuencias para anunciar esa buena noticia, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la libertad a los cautivos y así en adelante. Tantas angustias de nuestros hermanos pueden ser sanadas, pueden ser curadas solamente con la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios que lo llevamos nosotros, cada uno. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.